Paseando por las calles del viejo ferrón Una habitación espera Con su aire, ardeco y sofisticación Y nobleza marinera Paseando por las calles del viejo ferrón Tal vez vuelva a encontrar aquel amor Viejo ferrón, ferrón, bello No quiero estar lejos de ti Viejo ferrón, ferrón, bello Callejuelas con historias que nadie entendió Se oponen al olvido del tiempo Tejados y fachadas que el mar gastó Fantasmas de tu extraño misterio Paseando por las calles del viejo ferrón Tal vez vuelva a encontrar aquel vapor Viejo ferrón, ferrón, bello No quiero estar lejos de ti Viejo ferrón, ferrón, bello Viejo ferrón, ferrón, bello No quiero estar lejos de ti No quiero estar lejos de ti Viejo ferrón, ferrón, bello No quiero estar lejos de ti Por el baño que cae He hora de partir Viejo ferrón, ferrón, bello No quiero estar lejos de ti